Muy buenas cienfilos y cienfilos, hoy vengo a comentar en La Línea de Fuego, película de 1993, dirigida por Wolfram Petersen y protagonizada principalmente por Clint Eastwood y John Malkovich. Bueno, ya sabéis que estoy haciendo como este ciclo de películas Clint Eastwood, bueno, que ha ido alterando un poquito este ciclo de películas o de reseñas que he ido haciendo, por ejemplo, puede ser Bueno, el Feo y el Malo, La Fuga de Alcatraz, Gran Torino, he hecho bastantes reseñas de sus películas últimamente, dirigidas y también protagonizadas que no son dirigidas por él. Esta película en este caso, como ya he comentado, la dirige Wolfram Petersen. ¿Quién es Wolfram Petersen? Para quien no sepáis quién es, muchos seguramente conozcáis algunas de sus películas, algunas de las más famosas, cómo pueden llegar a ser la historia interminable, la que para mí es, junto con esta en La Línea de Fuego, su mejor película. Luego ha hecho otras que a mí no me gustan absolutamente nada, como son Outbreak, creo que se llamaba una con Morgan Freeman, otra que era La Tormenta Perfecta de los 2000, muy mala. También tiene alguna que dividió a crítica y público, como es Troya con Brad Pitt, y está en La Línea de Fuego, que para mí es su película más sobria como tal. Es su película, no es una película, ni muchísimo menos sobresaliente, pero tampoco me parece una película deficiente. Esta es una película de suspense en las que nos ponen en la piel de Frank Hornigan, que es un, bueno, un antiguo protector o una especie de guardaespaldas de, bueno, pues los presidentes que han ido pasando por la Casa Blanca y que está atormentado por su pasado porque no pudo proteger a John F. Kennedy, que como ya sabéis fue asesinado brutalmente, le pegaron un tiro en la cabeza, le volaron los sesos. Y bueno, pues, esta es una historia ficticia en la que este Frank Hornigan, este tipo duro y solitario, tiene que, bueno, regresar a estos cuerpos de seguridad porque el asesino de esta historia, y el antagonista que es Mitch Leary, interpretado fantásticamente por John Malkovich, pues el único contacto que tienen con este presunto asesino, que este hombre que quiere asesinar al presidente de los Estados Unidos, solamente tiene contacto con el personaje de Eastwood. Dicho esto, me gusta mucho la dupla que forman ellos dos, como el protagonista, duro, pero en realidad también es blando por dentro porque no tiene a nadie, ha ido fallando a todos sus seres queridos. Y luego tenemos a este psicópata que está obsesionado con asesinar al presidente. Bueno, pues por algunas cositas que nos van contando la historia, nada en concreto, sino más bien es una especie de obsesión que, bueno, pues ya sabéis que los psicópatas o sociópatas pueden llegar a tener grandes trastornos mentales, específicamente con personas en concreto, y si son importantes a nivel político o a nivel social en la época, pues más todavía. La dirección de Wolfgang Petersen, pues no dista mucho en esta película de otras películas que vemos policíacas de la década de los 80, por ejemplo, como el cine de Don Siegel, que, bueno, a mí a nivel personal el cine de Don Siegel me gusta mucho más que el de Wolfgang Petersen porque, a diferencia del cine de este Petersen, Siegel sabe lo que se hace porque a él le gusta mucho el cine dramático, policial, de suspense, ya sabéis, Don Siegel, cineasta, director de La Fuga de Alcatraz, de varias películas, de Jarriel Sucio, hizo una dupla fantástica con Clint Eastwood, también dirigió Cogans Bluff y varias películas más. Es un cineasta que me parece mucho más sobrio y me gusta más su obra porque es más distinguible de otra película prototípica de la década de los 80 y 90, pero dentro de lo que cabe, vamos a ver, es un director, este Petersen, bastante pésimo, por no decir un director muy malo, pero aquí tenemos la diferencia de que tenemos a Clint Eastwood y John Malkovich, que son dos actores, joder, son dos actores respetables, dos actores de gran peso, sobre todo en la época de los 80, 90 y 2000, bueno, Clint Eastwood evidente más que John Malkovich, pero bueno, son dos cineastas muy buenos, hay dos cineastas, dos actores muy buenos y, sencillamente, con tener la presencia de Eastwood en esta película que se va agigantando paso a paso conforme va avanzando la trama, me parece que le da una intensidad a la película muy buena y también el nivel de tensión y dramático va aumentando conforme avanza esta trama de antagonista y protagonista, el a ver quién la tiene más larga, es básicamente la trama de la película, uno intentando matar al presidente de los Estados Unidos y el otro intentando pararlo, es como el coyote y, no me acuerdo esto, los dibujos estos que aparecían que el coyote iba delante del correcaminos o algo así, pues esta película es prácticamente eso, no tiene más, una trama muy sencillita y fuera de eso, bueno, pues la música está bien, muy comedida, compuesta por Ennio Morricone, que ya sabéis, joder, el mejor compositor de música de toda la historia del cine, ha hecho la banda sonora de películas como, bueno, la trilogía del dólar, Eras una vez en América, Los odiosos 8, por la que ganó un Oscar, La Misión, que para mí es la mejor banda sonora de la historia en general, pero aquí está mucho más comedido este Ennio Morricone también, porque evidentemente no vas a sacar la misma banda sonora de un drama del siglo XVIII como puede ser La Misión, que una película policial súper prototípica como puede ser esta, que aparte de esto, que es una película súper prototípica, creo que cumple muy bien su función de un film que te puede entretener durante las dos horas y cinco o diez minutos que dura, no es evidentemente tan buena como otras, como Harry el Sucio o algunas otras películas de suspense, como pueden ser algunas mismas dirigidas por Clint Eastwood, como son, pues, Ejecución Inminente, que no trata explícitamente sobre esto, luego también tenemos de Clint Eastwood alguna mejor, como Poder Absoluto, que es más o menos de la época, pero, dicho esto, mi nota para esta en la línea de fuego va a ser un 6 sobre 10, ya sabéis que no le puedo dar mucho más, porque el film tampoco da mucho más de sí, realmente le doy esta nota porque al final me logró poner tenso en cierta medida y supo captar mi atención, porque es una película que al final te entra mucho por los ojos, tienes a dos grandes actores, también tenemos a René Russo en un papelito secundario que va tomando, pues, poco a poco más importancia, luego desaparece a partir de la tercera, cuarta parte de la película, pero luego retoma ese personaje y me gusta bastante. Dicho esto, no tengo mucho más que comentar, déjame aquí abajo en la caja de comentarios qué te parece esta en la línea de fuego, si la has visto, si no la has visto, ¿te parece una buena interpretación de Eastwood? ¿Crees que se le podría haber sacado más chicha a la película? Yo, sinceramente, creo que si le hubiera dirigido el propio Clint Eastwood o Don Siegel, hubiera sido una película bastante mejor. Like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás ya, y hasta la próxima, cinefiles y cinefilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!